Esticar con Cristina Pérez de Silva, ella es máster en Administración de la Educación, tiene un estudio también en Planificación o Educación Familiar. Ella viene de la Universidad Pedagógica y nos va a dar su punto de vista. Bienvenida, ¿cómo está? Gracias, gracias por la invitación. Pues nada más comentarle que es un tema muy interesante, ¿verdad? Y creería yo que más que ventajas y desventajas, quizás hay inconvenientes, inconvenientes para los hijos únicos. Digamos, generalmente, ustedes lo mencionaban anteriormente, cuando alguien dice, ah, yo tengo un hijo y es único, ¿qué pensamos nosotros? Que es caprichoso, mimado, consentido. Entonces tenemos como una idea de los hijos únicos, pero realmente un hijo único es un niño normal, que solamente se está desarrollando en un contexto diferente, que sí le va a afectar más que todo en la parte de socialización. La socialización es un proceso y cuando decimos proceso quiere decir que es paso a paso. Entonces, los seres humanos, por naturaleza, somos seres sociales, pero que también incluye el ambiente familiar. Entonces, cuando un niño o una niña es hijo único, lo que pasa es eso, que solamente les es difícil socializar porque están en un ambiente donde no existen niños y niñas de su misma edad con los que ellos puedan pelear, compartir, ganar, correcto. ¿No cuentan los vecinitos? No, 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 no. Porque un inconveniente para los hijos únicos es que no conocen el amor hacia un hermano. O sea, el amor hacia un hermano es totalmente diferente al amor de un amigo, de un vecino, de un primo. No es lo mismo. Ahora, lo que decía Luis y María Alicia en el bloque anterior, el hecho de que un hijo conozca el amor de hermano no debe ser motivo para tener un hijo si no se cuentan las condiciones. Porque no solamente son condiciones económicas, sino que también físicas de la madre. Muchas veces a la madre que le implica un riesgo, un segundo embarazo, a veces hay un poco de presión familiar por tener ese segundo hijo, pero yo pienso que hay que pensar primero en la salud de la madre para el hijo que ya se tiene. Que ya se tiene, correcto. Y es que lo que pasa es que cuando hablamos de los hijos únicos y pensamos que son de X manera, lo hacemos nosotros mismos los adultos, en el ambiente familiar. Y ustedes lo decían anteriormente, depende de la familia el que tu hijo sea educado, de que sea respetuoso, que sea generoso. Entonces, no necesariamente voy a tener... Porque tiene un hermano. Ajá. No necesariamente voy a educar a mi hijo de X manera, ¿verdad? Y que tenga un hermano para solventar X situación. Porque a los papás, o sea, el riesgo de que creamos o eduquemos hijos con sentidos o sobreprotectores es porque los papás generamos un sentimiento de culpa al no darle un hermanito, que puede ser por lo que mencionaba, por riesgo hacia la mujer, o depende de la edad también, o de X situaciones, o también depende de la parte económica. Cristina, usted estudió educación familiar y me parece interesantísimo el tema porque nosotros lo decíamos en el bloque, hay que analizar muy bien a la hora de hacer crecer la familia. Y creo que eso es lo que le ha pasado a tantos países que hoy están sobrepoblados y que tenemos de verdad tanta pobreza. Porque son niños que los papás los tienen a veces porque ellos los van a mantener a ellos. Y esa es la visión. ¿Cómo educamos a una familia para tener un número normal, un equilibrado, de miembros en la familia, pero sin afectar a todos ellos económicamente, sin ponerlos a trabajar a temprana edad, sin dejarlos sin educación? Porque probablemente vamos a poder mandar a dos al colegio, pero a otros dos no. ¿Cómo se planifica eso? ¿Cómo se educa a una familia para planificar? Eso es decisión de la pareja, porque yo no debo de atraer lo que me dicen mis papás. Porque mis papás pueden decir, donde come uno, comen dos. Es un dicho, ¿verdad?, que nosotros lo mantenemos y a veces lo creemos. Y no, lo que pasa es que si comen dos, pero no comen lo mismo, no comen bien o no estudian. Eso depende de la familia. Yo creo que la pareja tiene que analizar todos estos puntos incluso antes de casarse. ¿Por qué? Porque a veces el hombre quiere tres hijos y tal vez la mujer solamente quiere uno o quiere dos. Licenciada, pero yo creo que el punto de María Elisa va más allá de la decisión de pareja, sino que va más a un tema de país, de educación. Porque una vez me fui a comerme esos cascos de burro a una isla por allá. La señora que me sintió el casco de burro, ¡qué rico! La señora tenía 16 hijos y me dijo, la partera me dijo que todavía me falta uno. No, expliquen. La partera quiere ser ganado. Sí, claro. Por supuesto. Lo que pasa es que son, es parte también de cultura en algunos momentos porque son prácticas hasta de crianza. Porque mi mamá tuvo 16, yo voy a tener 16. Y ese círculo no termina. Y por eso es que nosotros estamos en ese círculo. ¿Pero cómo lo cambiamos? ¿Cómo terminarlo? Bueno, pues como les decía, lo primero que tenemos que hacer es que, yo soy de las que pienso, de que las decisiones las tomas tú. Las tomas tú. No porque mi mamá me dijo que tenga, o sea, yo tengo una familia que tuvo 5, pero yo tengo solamente un hijo. Pero tenemos los dos lados de una moneda. O sea, por ejemplo, de repente hubo un ministerio de salud que tira pastillas anticonceptivas a todas las unidades de salud para que puedan tener una planificación familiar con hormonas. Y tenemos el otro lado de la moneda, que es la parte espiritual que te dice los hijos que Dios quiera que traigan. Pero ¿sabes qué? Te voy a contar, le pasó a una empleada que ella estaba muy joven, cuando quedó embarazada de su segunda hija, pidió que la esterilizaran y el doctor le dijo que no porque estaba muy joven. Sí. Y ella, y quedó, ¿sabes qué? Es más, quedó embarazada. A mí no me debo de esterilizarme a mi médico después de mi hija. Entonces pasa, tanto en el sistema público como en el privado. En el privado no debería pasar porque vos pagás y tomás la decisión, pero en el sistema privado teniendo ya dos hijas. Y en el religioso no le están haciendo caso a Dios, si lo analizas. ¿Qué dice Dios en la Biblia? Ir y poblar la tierra. La tierra está súper poblada, misión cumplida. Pero los líderes religiosos tendrían que decir, ok, misión cumplida. Sí. Porque realmente la misión se cumplió. Es un tema delicado. Si lo vemos desde varios puntos, sería el de nunca acabar. El de nunca acabar y nosotros siempre seguimos sobrepoblándonos. Pero en este caso lo que sí tenemos que ver es realmente son las condiciones actuales de nuestros países. Sabemos que es un país donde sí hay oportunidades, pero las oportunidades hay que hacérselas, hay que rebuscarse para las oportunidades. Porque no podemos decir que no hay, claro que sí. Pero si media vez, cada vez es más difícil, cada vez es más difícil. Como papás, como mamás, lo que buscamos es darle a nuestros hijos una educación, verdad, que sea adecuada, salud, alimentación. Entonces tenemos que saber que como teniendo tantos hijos, obviamente no va a ser lo mismo. Y es por eso que ahora muchas parejas jóvenes están quedándose solo con un hijo o con dos. Muchas parejas esperan muchos años para tener uno y después no, ya es muy mayor. A los 10 años dicen, no, ya me pasó el tiempo y ya no. Entonces son varias situaciones que tenemos que analizarlas desde diferentes puntos. La parte religiosa, la parte económica, que hay religiones que no permiten incluso anticonceptivos. Entonces las personas creen en eso y hacerles cambiar su creencia es totalmente difícil. No, yo creo que está bueno creer en cosas, pero si usted cree que con el ritmo no queda embarazada, hay que cumplirlo. Hay que cumplirlo. Yo soy el ritmo. ¿Y cuántos años tiene tu hijo menor? La Isa tiene 10. Pues sí, pero no es el 11. O sea, yo tengo prácticamente 11 años con puro ritmo. Y le ha funcionado. Y así existen muchas parejas. Y funciona. Lo que pasa es que se requiere de mucha disciplina. Disciplina y educación. Muchas mujeres no saben ni cuándo bulan. Entonces quieren decir que son ritmo, los dos meses están embarazadas. El método de Billings y otros de la iglesia. Y pasan que en su momento de reposo, los 40 días, ya salen embarazadas. Ay Dios mío, sí. Sí, es cierto. La dieta y la respuesta. Correcto. Licenciada, gracias. En pantalla han aparecido sus datos. Vamos a continuar con el programa después de la pausa. No nos caen. Gracias. Gracias. Hay algunos... Grandiosa.